un metal es un juego de pata negra de raza ibérica hecho en españa y con sello propio y la verdad es que pocos o ningún juego encontrarás con la marca que te deja en el cerebro desde que empiezas hasta que lo acabas y si ya sabéis que a mí los juegos clásicos retro o viejunos me chifla me encantan pero este está en esa categoría de imprescindible un metal es un juego quedado por un epic fran que salió hace un par de años en digital pero que ahora tenemos versión física gracias a la distribución de tesura games y a su publisher versus evil un metal es una aventura de acción y sigilo en 2d que hace homenaje de forma tajante a los primeros metal gear clásicos con una tremenda dosis de humor sátira y en general de un canchoneo inacabable desde los primeros segundos del juego ves que todo es una lluvia de bromas chistes con doble sentido y todo lo que puedas imaginar aunado eso sí en una historia real o no que nos mantendrá pegadísimos a la pantalla en las aproximadamente 10 horas que dura esta inolvidable aventura en un metal juegas con jesse fox un supuesto personaje que os recordará muchísimo como casi todo el juego en este caso a solid snake a toda esa esencia de metal gear y jesse quien no quien no es un comando de élite y que está bajo arresto por un crimen que no cometió todo esto lo veréis al principio del juego que empieza bastante fuerte debes escapar de una base militar secreta en la que fuiste injustamente arrestado a partir de ahí comienza pues lo que ya he dicho una aventura muy divertida llena de sigilo como no podía ser de otra forma acción y en muchas ocasiones de sujarse la cabeza de vez en cuando todo mezclado con auténtico humor tanto de hay que decirlo humor de verdaderos machos como mucho humor en clave tendremos en lo que se refiere a la jugabilidad pues lo recordaréis muchos en este caso usaremos un walkie talkie y lo usaremos al más puro estilo codec que tantos recuerdos nos trae la jugabilidad es un calco mayormente a lo que conocemos de metal gear que eso no quiere decir que sea algo negativo al contrario es algo muy positivo y eso sí con algunos sutiles cambios o mejoras que le sientan muy bien y que hacen que el jugador pues disfrute de un juego de esta envergadura que todo hay que decirlo que no hay muchos y se echaban de menos por lo menos de este tipo de jugabilidad podemos dejar caos a nuestros enemigos o bien matarlos estos dos os suena también pero mejor yo os recomiendo mejor ser pacífico y solo matar a los jefes para sentir la verdadera esencia que ofrece este título aunque tenéis las dos opciones además de varios niveles de dificultad si podemos hablar de la bar partados sonoro pues estamos hablando de uno de sus puntos fuertes por ejemplo la música en general tiene una base que nos acompaña a la mayor parte del juego muy a lo espionaje pero si hay algo que destacar es su desbordante doblaje y no me voy a cortar en decirlo es uno de los mejores doblajes al español que yo recuerdo y hoy en día mira que juego ya doblados pero este está muy bien y personalmente no conozco el casting de actores o quizá no lo recuerdo no sé si se han han trabajado para otros juegos pero lo que es cierto es que le dan un tono que bien lo merece el juego y logran transmitir esa sensación de cachondeo de risas y de demás satias que tú como jugador disfrutarás junto con la historia del juego una historia que está muy bien montada de principio a fin y que hace que te enganches a este título porque el juego sabe en todo momento conectar muy bien todos los intereses hijos que te está explicando sobre todo para que no te aburras ni un momento y eso es muy importante no verás bajones de calidad en la narrativa como tampoco la jugabilidad te sorprenderá a cada rato y eso es algo que se agradece hoy en día y es algo que necesita muchos juegos de mucho presupuesto un metal es un juego que la verdad está muy bien hecho está muy bien conectado se nota que hay mucho trabajo detrás y la verdad es que para mí es un imprescindible no voy a cansar de decirlo no lo conocía no lo jugué y ahora que ha salido la versión física ahora que nos han pasado el código para analizarlo vaya juegazo como ya comentado la duración son aproximadamente 10 horas pero esas 10 horas se quedarán siempre porque se quedan siempre porque un metal es un juego realmente para recordar toda la vida una vez te lo pases es es increíble en especial es un juego muy divertido y es un imprescindible del género para mí es un juego muy a tener en cuenta si sois fans de los retros y sois fans de metal gear y sois fans de los juegos clásicos porque es realmente un tributo a toda aquella época pero hecho de hoy hecho hoy en día y hecho con un tinte de humor con un tinte realmente divertido pero sin dejar de lado la jugabilidad porque es una jugabilidad pura es una jugabilidad dos dimensiones es la jugabilidad de aquellos primeros metal gear que kojima nos presentó pero quizá algo adaptada al tema al tiempo de hoy pero sin pasarse sin sin muchas novedades y lo cual le deja un sabor muy 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 clásico y como ya he dicho para mí es un imprescindible me lo he pasado realmente bien de principio a fin un metal está disponible en formato físico en edición normal y también en edición coleccionista a partir del 30 de junio de 2023 tanto para playstation 4 como para nintendo switch y una vez más lo vuelvo a repetir si te gustan este tipo de juegos no dudes en hacerte con él pero no había pasado ya por allí sí pero pero estaba enterrado entre miles de otros documentos con él y por ahora no había estado en esa jugada oponente y bueno ya que lo habí con eso ya está es una jugada o la jugada de des Anderson la jugada está dormida y ahora